Hay gente que tiene cámaras de fotos y hay fotógrafos. Hay gente que tiene cámaras y hay camarógrafos. Y hay periodistas y hay preguntones, ¿viste? Doña Florinda. Entonces, sepamos diferenciar eso. Yo a Doña Florinda le digo, control un elefante, Doña Florinda. Y Doña Florinda va ahí y se lo va a decir a Doña Clotilde, se lo va a decir a todos, ¿entendés? Va a encargarse de esparramarlo por todos lados. Pero a mí me chupa un huevo. Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio. Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio. Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio. Subí el volumen y esta mierda, escuchalo. Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio. Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio. Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio. Déjalo todo cuando subí al escenario Sigo la misma cuadra, la misma área Donde soy yo sin importar mis fallas Voy a crecer y morir en mi cuadra y gala En esa esquina de humo y noches largas Los vagos de mi barrio están soñando en grande Soñan con la comodidad de ellos y el orgullo de su madre Donde hasta teniendo poco te dan su parte Donde en una ronda te comparten su arte En mi bolsillo dos pulchos sueltos En el otro guardo recuerdos y textos En una de esas la rapeo en un evento La mano levanta y el pecho contento Si soy del barrio guacho, si sos del barrio Subí el volumen y esta mierda escuchalo Si soy del barrio guacho, si sos del barrio Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio Déjalo todo cuando subí al escenario Somos los mismos de siempre, sin un pen en el bolsillo Ayer tenía 10G, hoy no tengo pa' un lixo La grabada y los viajes, eso me puso pillo Las pateadas en la cuadra, rapeando un estribillo Si sos del barrio, rapealo, grabalo, sacalo Primero picalo, enrolalo, fumalo y dejato de lado He buscado un resultado, dejando suelta los dados Tratando de irme lejos, mi futuro está jugado Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio Subí el volumen y esta mierda, escuchalo Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio Si soy del barrio, guacho, si sos del barrio Déjalo todo cuando subí al escenario Mi rap en ADN, buscando cienes Esa mierda total va y viene Por más que reme No sirve quien más tiene Quien más suene No me bajo de esta mierda Por más que quiera aunque frene Me escló la will con vino Decime algo más argentino No me digas que estoy ido Decime que estoy mejorando Y que te llega lo que digo Y que te saque de todos los fuck momentos depresivos Esos que no nos viste en vivo Esos que no nos viste en vivo Es el disco uno Esos que no nos viste en vivo